¿Cuáles son las marcas más preferidas por los mexicanos en la época decembrina y Navidad? Liverpool, Coca-Cola, Nike y Adidas son las marcas más preferidas por los mexicanos en esta época, de acuerdo con un estudio de la División Insights de Cantar. En el estudio Navidad 2023, de regreso a la normalidad, la firma precisó que 86% de los mexicanos acostumbra a celebrar las fiestas de fin de año, mientras que los Reyes Magos son quienes tienen más seguidores para pedir regalos en esta época. Lo que vemos también es que no necesariamente todos los tipos de compras son iguales, lo que detectamos fueron tres tipos de compras distintas, hay unas que son totalmente funcionales, vemos otras compras donde el nivel de cariño y de presupuesto empieza a incrementarse y finalmente existen estos regalos para sorprender a la gente. El presupuesto promedio destinado a regalos será de $4,868 pesos, 7% menos que el año pasado, sin embargo los mexicanos consideran que comprarán alrededor de 27 regalos, 11 más que en 2022. Para 2024 encontramos un gasto para regalos muy similar al que teníamos el año pasado, sin embargo los consumidores están buscando comprar más regalos, esto quiere decir que están tratando de maximizar el presupuesto que tienen asignado y es por eso que van a buscar los canales que tengan las mejores ofertas. Otro dato importante es que 64% de los mexicanos utilizará parte de su aguinaldo para comprar estos regalos y los artículos más demandados serán ropa, zapatos, seguidos por juguetes y accesorios. La importancia de este tipo de estudios de la División Insights de Cantar se relacionan al análisis que tienen sobre el mercado y la información que presentan a los grandes jugadores para la toma de decisiones estratégicas. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.